Hola, hoy quiero comentar acerca de cuatro libros de matemáticos de Bracklap-Sierpinski, dos de ellos, uno de Kelly, muy conocido este autor, y finalmente uno de un matemático desconocido que se llama Alexandru Hicka, que escribió principalmente de análisis matemático y que tiene una tesis muy interesante acerca de las ecuaciones diferenciales de orden infinito. Entonces quiero comenzar con el señor Sierpinski, ciertamente este autor es epónimo y existe una curva que se llama curva de Sierpinski, que es un ejemplo de la fractalidad, pero yo quiero hablar primero acerca de un libro que tiene de topología, compararlo con un libro de Kelly, también de topología, luego hablar de sus obras escogidas en tres volúmenes, de los cuales únicamente mencionaré el primero, donde trae un artículo que me pareció muy interesante acerca de la expansión de los números reales, y concluiré mencionando algo acerca del señor Alexandru Hicka y su libro, donde están compiladas sus obras acerca de análisis funcional. Entonces quiero comenzar pues con este señor Sierpinski con este libro, topología, topología general. Realmente es un libro muy interesante. Sierpinski habla mucho de números ordinales, de números cardinales, y trae temas que en otros libros de topología no se encuentran. Por ejemplo, podemos hablar de que él empieza hablando de los espacios de Frechet. ¿Qué es un espacio de Frechet? Bueno, es un espacio, un espacio que tiene ciertos elementos, elementos abstractos a los que podemos llamar puntos, y además de esos elementos abstractos, que son los puntos, le añade a cada uno de ellos o le adjunta a cada uno de los puntos algo que denomina un sistema de entornos, un sistema de entornos. Es así como define los espacios de Frechet, y con ayuda de los espacios de Frechet va a definir los conceptos de conjunto límite, conjunto derivado, etcétera. Hay algo muy interesante en este libro, que viene en la página 69, en donde nos va a hablar de los espacios bicompactos. Quizá no se alcance a ver allí, pero ahí viene la idea de espacio bicompacto y su definición. Y viene un teorema. Dice así, teorema 52, en un espacio topológico con una base contable, todo conjunto compacto, es bicompacto. Viene su demostración de esta afirmación. Y, pues bueno, nos va a entender que los espacios bicompactos, por eso no di su definición, ¿para qué? Si este teorema nos permite llegar a la siguiente conclusión, los espacios bicompactos, el concepto de espacio bicompacto, es diferente del concepto de espacio compacto. Diferente, pero bajo ciertas condiciones, uno contiene al otro. ¿Por qué esto resulta interesante? Ah, bueno, pues porque si consultamos un libro como el de Kelly, este, este es muy conocido, J.L. Kelly, aquí está John Kelly, topología general. En este libro también habla de espacios bicompactos. Para encontrarlo, nos vamos al índice y efectivamente aquí viene espacio bicompacto en la página 135. ¿Qué nos va a decir de los espacios bicompactos el señor Kelly? Bueno, pues vamos a esa página. Como le gusta a Bellido Morillas, hay que citar bien. En la página 135 nos encontramos con algo muy interesante. Es un capítulo, capítulo 5 sobre espacios compactos. ¿Dónde están los bicompactos? Bueno, un espacio, cuando viene la definición de espacio compacto en la página 135. Un espacio topológico es compacto y pone entre paréntesis bicompacto. Sí y sólo sí, toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Nos da a entender que los espacios bicompactos son los mismos que los espacios compactos. Pero Sierpinski nos había dicho que no, que no eran conceptos equivalentes uno del otro. Bien, para añadirle a la confusión hay un artículo, lo voy a citar. Aparece en la revista Annals of Mathematics, volumen 38, número 4, octubre de 1937, entre las páginas 823 y 844. En este artículo que se titula sobre espacios bicompactos, Eduard Sech, Eduard Sech, pues va a dar una teoría de los espacios bicompactos, pero nos va a decir que los espacios bicompactos también son, como lo dice Kelly, o más bien va a definir los espacios bicompactos con una definición que es equivalente a la de espacio compacto. Entonces, desde 1937 ya se identificaban los espacios compactos con los bicompactos en la literatura en inglés, en el mundo anglosajón. Si Sierpinski viene del mundo no anglosajón, del mundo polaco, entonces allí la definición no es equivalente. Bueno, cosas que uno se encuentra cuando lee a estos autores, simplemente para establecer bien las definiciones en las matemáticas, para no caer en problemas, sobre todo cuando leemos ciertos autores, ciertos autores que pueden ser desconocidos, para muchos al menos desconocidos como autores de libros de texto. Quizás sean conocidos como grandes investigadores que hicieron aportaciones sustantivas a las matemáticas, pero quizás no sean grandes autores de libros de texto y cuando escriben un libro de texto lo hacen desde, desde sus teorías, desde su propio saber. Y esto hace que tengan esos libros ciertas diferencias con respecto a aquello que se nos inculca en las universidades a través de los libros de texto. Pero vamos al otro libro de Sierpinski. Este es el volumen 1. No es muy grueso. Los artículos de Sierpinski no solían ser muy grandes. Dos o tres páginas y escribió cerca de 700. Este es el volumen 1 de una selección. Se llama así, Obras Escogidas. Obras Choices de Baclav Sierpinski. Este es un libro que editó, que se editó en Varsovia en 1974. Y viene Varsovia en 1974. No es tan antiguo. No es tan antiguo. Sin embargo, Sierpinski sí tiene artículos muy viejos porque él empezó a publicar. Si nos vamos directamente a la lista de publicaciones de Sierpinski, Trabajos y Comunicaciones Científicas, Sierpinski empieza a publicar en polaco en 1906. Viene a ser sobre un problema del cálculo de funciones asintóticas. Es su primer artículo en 1906, escrito en polaco. Después sobre el desarrollo de la expresión, de una expresión radical en producto infinito. Luego viene en 1908 una serie de artículos, casi todos en polaco. Y por supuesto, si están escritos en polaco, pues están escritos para nadie. Bueno, nada más para los polacos. Para demostrarle a los polacos que ellos saben hacer matemáticas. Porque seguramente tendrán muy poca difusión fuera de Polonia. Porque fuera de Polonia, pues casi nadie habla polaco. Y bueno, empieza a Sierpinski a escribir en francés. Y se hace más famoso. Pero obviamente, escribir en francés en 1900, el último artículo que aquí traen registrado, es de 1968. 68 no. Esto es otra serie de artículos. El último artículo que trae registrado aquí, el artículo número 700. Sí, porque lo otro son conferencias. El artículo número 720 es de 1968. Ya para 1968, escribir en francés está casi equivalente a escribir en español, porque ya es el mundo anglosajón el que lleva la ventaja en la escritura de las matemáticas. Entonces, Sierpinski siempre escribió en francés. No encuentro aquí ni un solo título en inglés. Pero quizá no tenga tan buenos ojos. Y alguien con mejor vista, cuando vea esta compilación, podrá encontrar los artículos en inglés. Creo que no hay ninguno. Luego viene un trabajo, o más bien una serie de trabajos sobre teoría de números. Unos trabajos muy interesantes de teoría de números. Y luego vienen los artículos sobre... sobre análisis. Aquí quería mencionar este, que viene en la página 236, sobre aquellos algoritmos para desarrollar los números reales en series. Sobre algunos algoritmos para desarrollar los números reales en series. Espero que se vea. A veces se difumina un poco la imagen. Pero ese es el título sobre aquellos algoritmos para desarrollar los números reales en series. Y lo destaco porque es extraordinariamente simple de leer. Ya quiero yo, cuando leo esto, caer en lo que caen muchos autores de decir, bueno, esto lo puede leer un chico de preparatoria. Pero obviamente no es así, porque esas son siempre exageraciones de los autores. Supongo que para vender más libros o para hacerse atractivos. Esto lo puede leer cualquiera. Casi no hay fórmulas. Y lo primero que encontramos son montones de fórmulas. Yo me acuerdo que eso lo dice muy claro Norbert Wiener en su libro Cibernética. O en este libro casi no aparecerán fórmulas. Y lo primero que encontramos es una densidad enorme de fórmulas. Entonces, para no caer en eso, diré simplemente que este artículo parece ser extraordinariamente fácil de leer y digerir sobre algunos algoritmos para desarrollar los números reales en series. Algunos algoritmos para desarrollar números reales en series. Y ciertamente cuando uno lo lee parece muy, muy sencillo. Y a partir de esa sencillez, y esto es lo que caracteriza a los buenos matemáticos como Euclides, a partir de unos axiomas que él dice que son casi evidentes, construye un aparato geométrico impresionante. Igual aquí, de algo que parece muy sencillo, construye expansiones impresionantes. Vamos a uno de esos autores desconocidos que tengo aquí, Alexandru, Alexandru lúgica. Desconocidos. Y diría que una frase que tomo de un libro que tengo aquí y que quizás saco únicamente por... porque me gusta el librito. Este librito que no es de un matemático, es de un político, ¿cómo le llamaré yo? Un filósofo. Nicolás Verdiae. Nicolás Verdiae. Problema del comunismo. Problema del comunismo de Nicolás Verdiae. Trae una frase que voy a citar, pero quiero citar los tres artículos que compila este librito. Problema del comunismo forma... es una compilación de tres artículos. El primero es verdad y mentira del comunismo. Verdad y mentira del comunismo. El segundo es psicología del nihilismo y del ateísmo rusos. Y el tercero es la línea general de la filosofía soviética. El título, verdad y mentira del comunismo, lo trae, lo usa Verdiae porque cita a un filósofo ruso que él dice, de los más destacables del siglo diecinueve, Vladimir Soloviev. Vladimir Soloviev. Dice él que es de los más destacables del siglo diecinueve, seguramente hoy día tan olvidado como Jika. La cita que justifica el título de este artículo, verdad y mentira del comunismo, es para vencer la mentira del socialismo, es necesario primero conocer su verdad. Y él dice, bueno, si esto es verdadero a propósito del socialismo, lo es más a propósito del socialismo, que no es el comunismo, sino una forma extrema de este. Y la cita que me interesa destacar de Verdiae es la siguiente. Dice así, el comunismo en esta nuestra vida rota es nuestro doloroso destino. El comunismo en esta nuestra vida rota es nuestro doloroso destino. ¿Quién sabe que haya querido decir Verdiae con eso? Lo que a mí me parece que quiere decir, sin ir dentro, sin adentrarme en la erudición, en las citas, en el análisis, etcétera, simplemente hacía ojo. Lo que me parece que quiere decir el comunismo en esta nuestra vida rota es nuestro doloroso destino, es juntar dos de las ideas básicas del comunismo. Primero, de todo el idealismo alemán, en particular de ese idealismo alemán que se llama Marxismo. Primero, nuestra vida, la vida cotidiana que tenemos está alienada y, por lo tanto, en cierto sentido, pues está rota. Estamos separados, estamos separados del producto de nuestro trabajo y estamos separados de nuestra vida misma, precisamente por estar alienados. Está rota nuestra vida. Y para poder llegar a ese destino, para poder, por utilizar una frase hegeliana, llegar a ser quienes somos, hemos de seguir un doloroso camino, el doloroso camino del que nos llevará al comunismo. ¿Por qué doloroso? Bueno, pues porque vencer la alienación, pues no es ciertamente fácil en ninguna de las teorías del idealismo alemán. Sin embargo, estamos destinados a ellos. Y si no es fácil, pero estamos destinados a ello, pues seguramente, precisamente por no ser fácil, será doloroso. Y quiero utilizar esto para decir, el olvido es nuestro doloroso destino. El olvido es nuestro doloroso destino. Estamos destinados al olvido, pero lo lograremos únicamente de una manera muy dolorosa, trabajando mucho primero para ser conocidos y después dolorosamente, pues dolorosamente tuvimos que trabajar mucho para ser conocidos. Dolorosamente llegaremos finalmente al olvido cuando ya nadie se acuerde de nosotros. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, miren, este señor, Hiku, Hika, Alexandru Hika, este escribe este librote, un librote sobre análisis funcional. Es su ópera matemática. Aquí dice, ópera matemática de Alexandru Hika, Hiku. Y aquí está la foto del señor, para que lo recordemos aunque sea un momento. Ahí está el señor Hiku. Ahí está. Esta foto está tan buena como todas las que vienen en los libros del editorial Mir. Este no es del editorial Mir, por cierto. Este libro es de una editorial de un país que ya no existe. Ese país es de la República Socialista de Rumanía. La República Socialista de Rumanía. Ese país pues ya no existe. Se cayó cuando se cayeron todos los países socialistas. Y por supuesto, lo que nos presentan como prefacio, la vida y obra de Alexandru Hika, pues es el típico conjunto de exageraciones que encontramos en este estilo de libros propagandísticos. Por ejemplo, Alexandru Hika representa lo mejor del pensamiento rumano. Nació en Bucarest el 22 de junio de 1902. Y con la típica exageración de estos libros, que tienen mucho de propaganda precisamente por ser de sus países, el comunismo, bueno, el socialismo realmente existente fue un conjunto muy amplio de propaganda. La Guerra Fría estaba basada en esa propaganda y vaya que muchos se la creían. La Academia de la República Socialista de Rumanía ha decidido publicar a su fallecimiento una serie de trabajos del matemático de renombre universal. Quiero enfatizar que dice de renombre universal. Bueno, de renombre universal supongo que ha de ser de renombre universal porque escribió su tesis de doctorado en Francia, en francés, y que esa tesis de renombre universal porque sus jueces en el examen fueron Montel, Paul Montel, no sé si alguien se acuerde hoy día de ese señor. Hay otros que se podrán acordar más. Arnaud Denjoy, famoso porque hay una integral de Denjoy, y finalmente Jan Chassie. Jan Chassie, no sé cómo se pronuncie. Jan Chassie tiene otro libro que ya presenté aquí en alguna ocasión que se titula La mecánica celeste y la teoría de la relatividad en dos tomos. No sé si alguien se acuerde de Chassie, de Denjoy, bueno, pues los que llevan un curso de teoría de la medida recordarán la integral de Denjoy, y de Montel, pues supongo que se acuerdan quién es acentuario de números o cosas así. Y el señor Hicca, Hiccu, tiene pues su tesis escrita en francés, y casi todos sus artículos están escritos en rumano, en rumano. Algunos en francés, supongo. Supongo que el rumano es una lengua universal que todo mundo lee, y por eso este señor es o goza de renombre universal. Me imagino que por eso goza de ese renombre, porque la tecnología comunicacional que utiliza el rumano es accesible a todo mundo. Ciertamente, a los hispanohablantes, pues el rumano no puede parecerles tan difícil. Quizá sea por eso su renombre. Muchas gracias. Gracias.